de la suerte, con su sombra de fortuna te cubrirá. Bienvenidos al sorteo 6706, estamos en el Samán de la Suerte y para hoy martes 14 de diciembre nos acompañan los delegados, las delegadas de la empresarial Lotería del Cauca, en funcionamiento Las Baloteras. Recordamos a todos nuestros clientes que ahora tienen más tiempo para ganar con la Lotería del Cauca. Nos trasladamos a las 11 de la noche todos los sábados por este su canal 1. Lotería del Cauca, tu estrella de la suerte y veamos ahora el resultado para el Samán de la Suerte. Número 3, 4, 9, 0. Verifiquemos juntos el resultado. Ganador el número 3, 4, 9, 0. 34, 90, número ganador, delegada. Eso es correcto. Es correcto. Gracias a todos. Felicidades y recuerden que si quiere ganar, ganar de verdad, juega el Samán de la Suerte.